¡Suscríbete al canal! Tanto ataques con Ayuntamiento 10 como para Ayuntamiento 11 y dentro de estos de Ayuntamiento 11 os traeré como alguna variante no incluso sin Destrozamuros ni sin Dirigible. No he querido traer como es obvio ataques con Ayuntamiento 12 porque si nos podemos pasar este mapa con Ayuntamiento 11 creo que es más que lógico que con Ayuntamiento 12 pues será aún más fácil. Dicho esto, ¿qué dos formas desde Ayuntamiento 10 de todo lo que he probado me han resultado más fáciles? Pues los ataques de spam, los ataques de fuerza bruta por así decirlo, es que ya lo habéis visto. Todo Valkyrias, unos pocos gigantes al principio para distraer y pues así acaba siendo el pleno este bastante efectivo. Como digo, he intentado probar otro tipo de estrategias un poco más elaboradas desde Ayuntamiento 10, algún Queen Wall, alguna estrategia con la Loon y realmente me ha costado muchísimo. De hecho no he logrado las 3 estrellas pero que es lo importante, ¿no? Porque 2 estrellas supongo que casi todos habréis logrado pero las 3 es ahí donde se encuentra que este mapa sea un poquito complicado, ¿no? Así que pues eso, en este sentido, bueno, también es cierto que aquí con este de Valkyrias no quedó tan holgado. Fijaos que al final, bueno, los niveles 40 de mis héroes hicieron la diferencia, ¿no? Pero os voy a mostrar más ataques así que os dejo ahora con los ataques, digamos, con mi comentario en directo. Bueno, pues vamos a ver cómo atacamos esta. Creo que, a ver si esta vez va bien porque, bueno, no lo estaréis viendo pero es la segunda vez que lo intento. Pero la dinámica será, bueno, va a ser similar al ataque masivo que espero haberos puesto antes de Valkyrias. Voy a soltar otros P.E.K.K.A.S. porque tenía que haber llevado igual algo para eliminar esos esqueletillos. Bueno, llevo 2 venenos para ello. Y fijaos que, bueno, estoy intentando reservar poquito a poco los P.E.K.K.A.S. y ahora una vez que hemos abierto el medio los estoy soltando todos porque además hay esqueletillos en el medio los cuales me vienen fenomenal porque los P.E.K.K.A.S. se van a ver vistos atraídos por ellos y van a entrar. De todos modos, creo que igual si no tenéis de estos Zambules, bueno, vamos a ir soltando, como digo, las Rabias por aquí para acelerarles porque si no, no voy a poder entrar, o sea, no van a avanzar lo suficientemente rápido. Vamos a soltar una también aquí arriba para que me eliminen esa Ballesta. Y bueno, pues creo que de momento va bien. Sí, yo creo que de momento va bien. Bueno, la habilidad de la Reina y una Rabia por arriba para que abra el Rey Bárbaro. Como digo, estamos viendo ataque de Ayuntamiento 10 masivo. No tiene tampoco mucha gracia, pero para que veáis que con un más P.E.K.K.A.S., o sea, un ataque masivo de P.E.K.K.A.S., esto debería funcionar. Bueno, mi Reina va a caer en cuanto le enchufes de Tesla. Ahora, a ver si le da tiempo. No, bueno, no pasa nada. Como digo, la única clave de este ataque es que seáis pacientes y soltéis, o sea, no soltéis todos los P.E.K.K.A.S. al principio, sino que esperéis a que el Destrozamuros abra esa zona o en su defecto llevar Rompemuros y cuando rompáis la segunda línea, la línea central, ya sé que es una aldea de Donut que está pensada para que vuestras tropas roden y se vayan haciendo círculos, por eso es fundamental que esperéis a que se abra el compartimento central para soltar luego ahí ya todos vuestros P.E.K.K.A.S. como he hecho yo. Y pues aquí lo tenemos, un 100% y bueno, bastante solvente. Vamos a probar otro nuevo ataque, en este caso estoy ya en Ayuntamiento 11, he intentado varias veces esta combinación y creo que ahora ya con los P.E.K.K.A.S. va a ser clave. Fijaos que puede parecer un ataque similar, pero es que vamos a ver el Ghost Electro Dragon. Quien no conozca este ataque, lo tenéis en el canal, vais a ver ahora en qué consiste. Bueno, vamos a soltar la habilidad, la Reina a ver si no se desvía y se pone con el antiderio ese, porque creo que va a ser... venga, ahí se da la vuelta, vale, y se va por los Esqueletidos. Bueno, vamos soltando como digo las aceleraciones, un poquito por aquí, vamos a soltar ahora el otro antiderio. Debería mi Reina haber eliminado ese antiderio, no sé por qué se ha introducido. Bueno, ya sabemos la inteligencia, vale, me salen Teslas, salen un montón de trampas. Ahora vamos a ir soltando, creo que sí, los cuatro globos que me quedan y la clave, como digo, hubiera sido tirar los cuatro antiderios. Ah, bueno, podemos soltar con el... ahí está, el Gran Centinela para eliminar ese antiderio. Y bueno, pues vais a ver en qué consiste este Ghost Electro Dragon. Qué consiste en clonar el dragón eléctrico que llevamos ahí en el medio. Bueno, vamos a soltar las clonaciones, ahí tenemos, salen tres Electro Dragons, por lo tanto tenemos cuatro Electro Dragons en el medio. Bueno, tengo que soltar la habilidad del Warden, creo que el Warden lo he tirado muy mal en este ataque, la verdad. No sé, no me ha convencido mucho. Y sobre todo porque al soltar los hechizos he activado las... bueno, los Águilas de Artillería muy pronto. A pesar de esto, fijaos la eficacia que tienen esos dragones eléctricos. Han eliminado prácticamente todo y muchas defensas por el rebote, o sea, al disparar desde el interior a las Águilas de Artillería, han eliminado, como digo, las defensas de los laterales. Fijaros que ya no me queda casi nada. He soltado los P.E.K.K.A.S. un poquito así por fuera, bueno, digamos repartidos, para que vayan de un lado a otro, no todos juntos. Y de este modo, pues que el golpe del Águil Artillería que me ha quedado hoy con vida no se centre siempre en todo, sino que se reparta un poquito. Esto debería ser pleno. No creo que... bueno, a ver si el P.E.K.A.S. ahora ya por fin acaba. Vale, me salen más esqueletillos. Bueno, con esta combinación, perdón, no he podido llevar ningún hechizo extra de veneno, porque necesitaba las aceleraciones para los dos antihéreos. Y bueno, pues sí. Aquí fijaos la vida que tienen, la cantidad de salud que poseen todos estos P.E.K.K.A.S. y nada, pues estos sí o sí eran... bueno, son tres estrellas, ¿no? Voy a mostraros, chicos, esto rápidamente. Esto ya es un... bueno, este ataque lo estoy grabando, o sea, lo estoy editando a posterior y lo estoy comentando una vez ejecutado, porque me quedé un poco con la espinita del ataque anterior que os he puesto del Electrodragón. Y he dicho, venga, vamos a intentar hacerlo bien, al menos que la reina cumpla su función. Fijaos que he tenido que esperar un montón a que el rey bárbaro entrase y en este caso, pues ya por fin elimina ese antihéreo. Ciertamente, bueno, pues dependéis un poco del nivel de vuestros héroes, pero para eso llevamos los P.E.K.K.A.S. luego. Como os habéis fijado en el caso anterior, me había quedado un antihéreo con vida y no ha sucedido nada en absoluto. De nuevo los globos para eliminar esos antihéreos. Quizá podía haber eliminado un Tesla. Bueno, eso se puede corregir. Y ahora el detalle importante, aquí lo tenéis, soltar el Zeppelin y soltad bien, por favor, los hechizos de clonación. Ahora ya entran mis dragones, pero me precipité un poco y, bueno, pues luego pasa factura, perdón. Fijaos la eficacia que tienen estos dragones eléctricos, pero a pesar de esto, como digo, os he querido traer esta otra repetición. Esto no cuenta como uno de los cinco mejores ataques. Este es simplemente repetir uno anterior para que veáis que también es un ataque un poco aleatorio, ¿no? Que igual a la primera no os sale. A mí las dos veces que lo he probado me han salido. Pero como digo, como dependéis mucho de hacia dónde vayan los dragones eléctricos, pues puede ser que alguna vez nos funcione. En este caso se me quedaron dos águilas de artillería vivas y en vez de una. Pero aquí sí, utilizando bien el guarden, pues ya de un montón de pecas que iban a acabar con esas últimas defensas. El ataque es muy eficaz y muy chulo. Recomiendo un montón que lo probéis porque además queda fenomenal. Bueno, pues vamos a intentar ahora este ataque. Esta es la primera vez que lo intento, pero yo creo que podría funcionar. Y lo único que, bueno, pues que tengo así cierta duda, bueno, ir soltando los reyes, es que no llevo pues destroza muros ni nada, ¿vale? Para toda esa gente que me diga, oye, pero es que no has utilizado destroza muros. O sea, ¿qué hago yo si nadie me puede donar destroza muros? Si nadie me puede donar dirigible. Bueno, pues este ataque yo confío en que salga. Habilidad del rey, vamos a ver la habilidad de la reina. Aquí no me importa tanto que elimine el antirio, simplemente he soltado los reyes para eliminar. Vamos a ir, madre mía, tengo que hacer un montón de cosas a la vez. Vamos a ir soltando las curaciones por aquí. Me quedan todavía mineros, sí, mineros por soltar. Vamos a ir soltándolos en el medio. Pero fijaos, la clave de los mineros es precisamente que evaden, fijaos, se vuelven locos las águilas de artillería, ¿no? Porque en el momento que se sumergen, bueno, la habilidad del centinela, una rabia en el medio. Y vamos a ir soltando otra curación ahora para evitar los golpes. Entonces, yo creo que me he precipitado un poquito con la habilidad del centinela, espero que luego no me pase factura. Pero como digo, fijaos que cómo se van, cambian de target, ¿no? Cambian de objetivo las águilas de artillería porque se sumergen en el medio. Y fijaos, ahora me están enfocando al gran centinela que si esto no lo para nada, no vale, vale, menos mal. No, bueno, sí, ahí está, me va a caer el centinela. Bueno, me voy a guardar la curación, yo creo, porque tengo un montón de mineros, o sea, esto ha ido mucho mejor incluso de lo que me imaginaba. Fijaos la cantidad de mineros que vienen por ahí por la derecha. Bueno, esos poquitos, ahí creo que me han muerto. Tampoco sé cuánta vida tienen. Bueno, voy a soltar la curación por si acaso, pero yo creo que no era ni siquiera necesaria. Así que ahí lo tenéis, pues tres estrellas, ignorando prácticamente lo de eliminar el centro con las águilas de artillería. Un ataque masivo de mineros en Ayuntamiento 11. Me gustaría saber si esto funciona en Ayuntamiento 10, pero de momento, chapó, perfecto el ejército sin destroza muros. Y bueno, vamos a ver el quinto. Este yo creo que me la juego a que va a ser pleno. La primera vez también que lo intento, porque el Bogwitz no tiene, la verdad, que mucho encanto. Ataque muy básico. Vamos a ir soltando ahora, bueno, voy a soltar un bolero para que me vaya eliminando un poquito esos esqueletillos que han salido ahí, que son bastante molestos. Y yo creo que voy a directamente a, me van a dar igual las águilas. Vamos a ir soltando también boleros para que me eliminen esos antierios, porque los antierios pueden acabarme fácilmente con mis sanadoras. Y bueno, me han muerto bastante boleros. Yo creo que este ataque se puede mejorar mucho. Menos mal que ya entra todo para el medio. Una rabia por aquí. Voy a soltar una curación ahora, sí, aquí para los boleros que entren en el medio. Una congelación rápida. Y bueno, el rey todavía tengo los reyes con toda la vida. Voy soltando otra rabia. Sí, yo creo que... No sé si soltarla por arriba. Mejor una curación. Sí, vamos a soltarla por aquí. Habilidad del rey rápidamente. Rabia por la zona inferior. Y me queda una curación. Una curación que estoy... No sé si soltarla abajo o soltarla aquí arriba. Yo creo que la voy a soltar. Sí, la voy a soltar aquí arriba a ver si me tiran esa ballesta. Y bueno, pues al final pensaba yo que iba a ser más solvente. De todos modos, he de deciros, chicos... Bueno, tengo la habilidad de la reina todavía. Yo creo que debería ser pleno. He de deciros que en Ayuntamiento 11 y 12 soy malísimo haciendo Bow Witch. Sé que el concepto es bueno. Es decir, el llevar 10 gigantes y más o menos una proporción así similar de boleros y brujas es un buen número. La teoría me la sé. Pero es que nunca ataco en Ayuntamiento 11 con esta estrategia. Me gustan más los ataques híbridos en 11. Y la verdad es que, fijaos, el ataque me ha quedado menos solvente de lo que yo pensaba. Bueno, no voy a tirar ni la habilidad de la reina para que veáis que aún así no la he tenido ni que utilizar. A pesar de esto, pues perfecto quedó. Bueno, chicos, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Aquí tenéis 5 maneras diferentes de cómo plenear las águilas defensivas. Que es una base que cuesta un poquillo de la aldea de duendes. Espero que os haya gustado, que os sea realmente de utilidad. Nos vemos como siempre en el siguiente vídeo con mucho más Class of Clans. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!